Verde, 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 acaba de terminar el Grand Prix de Hungría, estamos en el último fin de semana de julio, nos vamos ahora a agosto, no hay carreras en agosto, hasta el último fin de semana de agosto que regresamos al mítico spa Franco Champs, Hungría. Había la lluvia que iba a llegar, nadie sabía, y luego de eso había también los Mercedes mejorando, Ferrari caminando una vez más bien a ver qué iban a hacer con la estrategia, caminando muy bien los McLaren, tanto Norris como Ricardo, y los Red Bull que no tuvieron una buena clasificación partían atrás, Pérez y Verstappen, Verstappen y Pérez partían ahí atrás, décimo y undécimo. Décimo, décimo Verstappen, entonces cambiaron motores ayer, tenían dentro de los cinco motores disponibles en la temporada como para cambiar, entonces fue una manera de precaución antes de irse al verano europeo y luego tienen todavía motores para usar y seguir utilizando diferentes piezas de los motores de esta tan complicada, prácticamente diabólica fórmula híbrida que ni ellos pueden todavía figurarla, en Sanford del año pasado, un auto nadie se le podía acercar porque creían que estaba electrificado, por vuelta tras vuelta tras vuelta en plena carrera, una vergüenza para todo lo que es nosotros que somos, se supone que somos lo número uno, pero vamos a la carrera. Verstappen ganó, iba rumbo a su título y va a ser el título número 13 de Adrian Newey en Red Bull y en otros equipos que ha estado, pero Verstappen a lo campeón, subió nueve posiciones y dándose un trompo en el medio de la carrera, aún así gana. Segundo y tercero, los Mercedes, ya mejorando, ya están, pero segundo Hamilton y tercero, el de la Paul, George Russell, el Blue Eye Boy del equipo, Mr. Saturday, George Russell, podio tercero. Y los Ferrari y el checo, los Ferrari terminan ahí atrás, Sainz sufriendo con las rojas que había puesto al final y el sándwich entre Sainz y Leclerc, Checo Pérez, que se defendió hasta el final de un Leclerc que venía en Ferrari con unas suaves rojas, rosas, boloroso, pirelis y venía Leclerc tratando de agarrar al mexicano y al mexicano, que es un muy buen corredor de carreras de autos, a diferencia de ser un muy buen corredor de autos de carrera, el checo corre carreras espectacularmente bien y lo defendió contra Leclerc. Así que ese es el resultado, gana Verstappen, los dos Mercedes en el podium, consecutivos podiums, Russell desde la Paul, ya está tocando la puerta y de ahí los dos Ferraris que una vez más la estrategia que utiliza Ferrari, quienes están a cargo de la estrategia, obviamente no la saben leer tan bien como la saben leer un Red Bull Racing, cuatro títulos mundiales con Verstappen, un título mundial ahora con Max, se van al siguiente, Red Bull Racing, no saben leer la estrategia como los siete títulos mundiales de Mercedes, Ferrari tiene el auto, pero han perdido tantos campeonatos, yo recuerdo como cuatro campeonatos en que han tenido el auto, pero Ferrari no ha ganado por motivo de estrategia y eso creo que lo que estamos viendo esta temporada, tienen donde trabajar, tienen donde avanzar, los McLaren caminando muy bien, una vez más Sauber Bottas abandonó, los Aston Martin, Vettel pasó a Stroll al final por el último punto y caminando muy bien, pero también con unas estrategias que no le funcionó los dos alpine, tanto Fernando Alonso que todavía no ha renovado para el próximo año, como Esteban Ocon que ganó aquí el año pasado, así que fue una carrera buena a Hungría para decirle adiós y nos vamos al verano europeo hasta la siguiente, y por supuesto en IndyCar está también peleada la categoría, está muy muy peleado ese campeonato, no se la pierdan, tenemos carreras en Nashville, en Gateway y luego dos en septiembre en Portland y en Laguna Seca, donde ese auto es ahí en Laguna Seca, donde hice mi debut en IndyCar, soy Jorge Kecklin a nombre de todos en Automundo, que pasen un buen verano europeo, un buen receso de agosto y será hasta la próxima, verde, 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 en el campeonato mundial Verstappen se dispara, luego de eso tiene a Leclerc 178 puntos, y Checo acorta la distancia con Leclerc a haberle ganado hoy día, y tiene ahora solamente 5 puntos, Checo está detrás de Leclerc, de ahí viene Russell con 158, y Hamilton, si Hamilton continúa como viene ahora, o Russell continúa como viene ahora, podrían terminar hasta segundos en el campeonato mundial, ganarle no solamente a los Ferrari, pero ganarle también al Checo, porque Sainz viene atrás de Russell, viene Russell, Sainz, Hamilton, pero el Checo está a 5 puntos de Leclerc, un segundo puesto para México en el campeonato mundial de pilotos, sería un honor, un orgullo, y con la frente en alto, verde, 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 será hasta la próxima, Jorge Kecklin.